William y Kate Middleton están cerca de convertirse en reyes, aseguran Carlos III podría abdicar al trono. El príncipe William y Kate Middleton podrían convertirse en reyes de Reino Unido mucho más pronto de lo que ellos mismos imaginan, pues la corona británica ya se preparará para este escenario, tras los últimos reportes médicos del rey Carlos III. Medios internacionales reportan que el rey Carlos podría estar preparándose para abdicar en favor de su primogénito el príncipe de Gales, quien se convertirá en el nuevo rey británico. Te contamos los detalles. Aseguran que el rey Carlos III se prepara para abdicar en favor del príncipe William. La periodista española Concha Calleja reveló que la corona británica se prepara para un importante cambio histórico que se aceleró como consecuencia del cáncer que padece el rey Carlos III. Según la periodista, el ascenso al trono británico de William y Kate Middleton podría acelerarse debido a que la salud de Carlos III no ha mejorado como se esperaba. No obstante, según expertos en realeza, el rey aún tiene otras dos opciones que podría tomar antes de abdicar al trono británico. La primera es delegar responsabilidades a sus consejeros de estado, el príncipe William, la princesa Kate Middleton, la princesa Anna, la princesa Beatriz, el príncipe Eduardo y, posiblemente, el príncipe Harry. Asimismo, otra opción que podría tomar el monarca sería designar una regencia. En este caso, este cargo recaería sobre el príncipe William, quien tomaría este papel hasta que el rey lo determine. Kate Middleton podría volver a los actos públicos muy pronto. A principios de septiembre, la princesa Kate Middleton conmovió al pueblo británico y a los seguidores de la familia real con un emotivo vídeo, por medio del cual dio la buena noticia de que había terminado su tratamiento preventivo contra el cáncer que se le diagnosticó a principios de 2024. La esposa del príncipe William aprovechó este medio para hacerle saber a sus seguidores que esperaba poder retomar su agenda. Desde entonces, la princesa de Gales pudo presentarse en al menos dos eventos públicos. No obstante, Concha Calleja reveló que Kate Middleton será hospitalizada a finales de octubre, precisamente para monitorear la evolución de la enfermedad. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.